Tanto esa izquierda como esa derecha, tanto a la más moderada como a la más radical, es como que se sustituyen unos a otros constantemente y hacen el mismo rol. Cambian cosas, no esenciales, pero en esencia lo que hacen es que todo se mantenga tal y como está. ¡Gracias! Hay que confrontar con ellos a todos los niveles, con liberales, con fascistas, con anarquistas, con socialdemócratas, con woke, con lo que sea. Hay que confrontar con ellos, políticamente, a todos los niveles, pero también ideológicamente, y hay que también confrontar debatiendo, o sea, contraponiendo unas ideas a otras. Yo creo que es un ejercicio que yo recomendaría que hiciera a todo el mundo enriquecedor. Sin duda. Yo he aprendido mucho debatiendo con liberales. También he debatido con toda gente conservadora. Incluso he debatido con gente tradicionalista también. Y obviamente he traído al canal a gente, que bueno, la gente dice que son fascistas, aunque bueno, menos quizás uno, considero que los demás no lo son ninguno. Pero no hay que tener miedo a confrontar ideas. Ya que esa izquierda o esa derecha te esté todo el rato criminalizando, señalando y aporreando, ¿no? Entonces yo, desde el canal, ya digo que voy a debatir con quien me dé la gana. Siempre que sea gente que tenga nivel, educación y respeto. Porque hay gente que me dirá, pues a no sé quién le dijiste que no. Ya, pero es que si no sé quién es imbécil, ¿qué culpa tengo yo? O sea, si tiene una neurona y le patina o es una persona irrespetuosa que se comporta como un niño de 15 años, pues, ¿qué queréis que yo haga? Yo no me voy a rebajar. Pero sí, ha quedado demostrado que debato con cualquiera, ¿no? Y eso va a seguir pasando. De hecho, quiero hacer entrevistas a gente también. Y creo que hay que profundizar en eso, porque la gente es muy sectaria. Muy sectaria. La gente me dice a mí de sectario y yo me junto con todo tipo de gente. Y la gente que me llama sectaria es gente que solo queda con gente con afinidad ideológica clara y manifiesta. De hecho, hacen incluso publicaciones de yo no puedo tener un amigo que no sea de mi ideología. Eso es patético, de verdad. Eso es que no tienes amigos. Eso sí, en realidad es que no tienes amigos. Y tu existencia es verdaderamente ridícula. Así que yo que tú intentaré progresar y abrir un poco la mente, que te va a venir bien. Y estos linchamientos a nosotros nos vienen por todas partes, ¿no? Cuando me siento a debatir con unos, me llaman fascista o lo que sea. Cuando me siento a debatir con los otros, me llaman progre y no sé cuánto. Y es ridículo. Son ridículos unos y otros, ¿no? Sobre todo gente que va de, oh, sí, debate con no sé qué. Y luego no debate nadie. O sea, todo el mundo habla de debatir. Pero los perfiles son o gente que le da igual que la dejes en evidencia con tal de tener un poco de repercusión. O gente que habla mucho y luego le dices, venga, vale, vamos a hacerlo. Y todos son excusas. Luego en internet lo pintan de otra manera, pero todos son excusas. Entonces, pues, por ahí no entro. Pero con gente seria y respetuosa y con cierto nivel, pues, sí. Entonces ha habido una vorágine hace poco, ¿no? Con un tema, entonces voy a dar una sorpresa dentro de poco. Porque he encontrado una persona que considero que tiene nivel, que es respetuosa y con la que se puede debatir. Entonces dentro de poco va a haber una noticia a este respecto. Y me van a hacer una campaña, bueno, mitológica. Pero es que me da igual, porque es que yo creo que hay que debatir y hay que confrontar a todos los niveles. Porque el combate se da en muchos ámbitos. Y en el ideológico yo creo que es el más importante. O de los más importantes. No es más importante, pero sí es algo vital. Entonces, para que lo sepáis, ¿qué va a pasar? Y sobre lo de la izquierda y la derecha quiero decir una cosa clara. Porque estos linchamientos, porque la gente dirá, joder, ya hablando casi cuatro minutos y no habla de la izquierda y la derecha, ¿no? Pues ahora viene, ahora viene el porqué. La cuestión es que tú te tienes que obligatoriamente identificar en uno u otro sitio, ¿no? Y hay una serie de cosas que son como de obligado cumplimiento. Y a mí me critican mucho con el tema de, ah, no eres un verdadero partido de izquierdas, no sé qué de izquierdas, no eres un verdadero tío de izquierdas, porque no sé qué, que no sé cuánto. Y lo voy a decir muy claro, yo no soy de izquierdas. O sea, la izquierda y la derecha es una dicotomía que está muerta ya. En su día, ¿no? Cuando surgió, en la época de la Revolución Francesa, pues tenía un significado. Ese significado, ser de izquierdas o de derechas, ha ido evolucionando esa dicotomía y no significaba lo mismo en esa época que en los años 30 aquí, que en los 70 aquí o que ahora, aquí en España, ¿no? No significa lo mismo. Entonces quiero explicar un par de cosas a nivel histórico. En primer lugar, la dicotomía izquierda y derecha siempre ha sido burlesa desde su nacimiento. Los comunistas, de hecho, que me digan dónde Marx, Engels, Lenin, Stalin, los clásicos, así por así decirlo, ¿no?, del mundo revolucionario, en este caso comunista, que me digan dónde ellos decían que yo soy de izquierdas, porque elegía la derecha y existía de antes. No lo hacían, porque lo consideraban una dicotomía burguesa. ¿Qué pasa? Que las organizaciones de izquierdas, que en un principio eran muy burguesas, se extendieron y es verdad que empezaron a llegar a las masas de los obreros. Y los partidos burgueses y los partidos incluso obreros, como podría ser el Partido Socialista aquí o otro tipo de partidos, tenían amplias masas en sus filas. Entonces los comunistas, que vieron esto en todos los países, decidieron acercarse y hacer una labor de frente de masas, con esas fuerzas que sí que en esa época tenían cierta esencia de progreso y revolucionarias, entonces decidieron acercarse. Y sale la posición del Frente Único, y posteriormente para frenar el fascismo sobre esta propuesta, la del Frente Popular, lo que la gente llama lo de la Unión de las Izquierdas. Entonces, a partir de ahí, empieza a derivar la cosa, la izquierda empieza a derivar, y esos partidos comunistas, como que se pegan ahí, no son capaces de desligarse, sobre todo ya en momentos más avanzados, 70, 80, 90, del siglo XX, y siguen ahí apegados y al final son ellos los que cogen ese rol de la izquierda, etc., junto con otros grupos, y defienden esa bandera, lo cual considero que fue un grave error. Pero la izquierda antiguamente sí defendía a la clase obrera, incluso defendía a la revolución, o sea, defendía la lucha de clases, son una serie de cosas que ya no hace, porque ha habido una evolución. Entonces, izquierda es profundamente reformista, profundamente sistémica, ahora con el tema woke, con el tema del postmodernismo, son lo más sistémico y lo más mainstream que hay, y se han convertido, aunque lo adornen de cosas revolucionarias, en la nueva reacción. Kluskar lo decía muy claro, decía que lo que él llamaba el feudomarxismo, decía que eso era la instauración al final del pensamiento único, de los dogmas de fe del sistema, y que lo que hacía era implantar como el nuevo fascismo. Entonces, obviamente, ¿qué tiene esta gente de revolucionaria? Absolutamente nada. Yo tengo un libro, que hubo un chico que vino aquí al canal, a ver dónde lo tengo, justo no lo tengo aquí, el de cómo reconstruir la izquierda revolucionaria en España, que es un título clickbait total, bueno, clickbait, que tú te metes y según empiezas, yo ya digo, claro, que no creo en la dicotomía izquierda-derecha. Pero es para llamar la atención y es para decir que sí que habría que recuperar cierta esencia de lo que era antiguamente esa izquierda, pero desde las posiciones obreras y revolucionarias, no de izquierda y derecha, y desarrollo en ese libro mi pensamiento, mis posiciones a ese respecto. Si alguien lo quiere, aquí está, y en la descripción dejaremos el link. Entonces, nosotros hemos roto con eso. Hay gente que me dice, no, pero ese libro, ese libro, para empezar, no es de ahora, ahora no le pondría ni siquiera ese nombre, pero si tú lees el libro te das cuenta de que nosotros estamos en contra de esa dicotomía. Totalmente. Y de hecho, desde ahí nos hemos alejado más todavía. Nosotros hemos hecho una ruptura total y absoluta con lo que es la izquierda, porque no encajamos ahí. Nosotros no defendemos la agenda LGTBIQ+, del lobby. Nosotros no defendemos el feminismo, lo que vaya implícito. El ecologismo este capitalista de echarle la culpa al consumidor y no al modelo productivo, pues exactamente igual. El tema de las parcializaciones de la lucha, que si los portavoces racializados, que si fronteras abiertas. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, somos antitéticos. Nosotros somos patriotas revolucionarios. O sea, no tenemos nada que ver con eso. Absolutamente nada. Nosotros somos antitéticos a eso. Y luego nos intentan hacer pasar por rojipardos, nazbol, fascistas, y lo que ellos quieran, pero nosotros defendemos la lucha de clases. Entonces no tiene ningún sentido. O sea, no encajamos con ninguno. No encajamos en esa dicotomía, ni en la izquierda ni en la derecha. Nosotros vamos aparte. Y es a lo que aspiramos. Hacer algo totalmente aparte de eso. Entonces, esa izquierda actual nos critica que no somos suficientemente de izquierdas, ¿no? Nos llaman izquierda reaccionaria. Hemos visto a gente que, bueno, que tienen estudios, pero que luego son, a la hora de hilar conceptos y de interpretar la realidad, son unos ineptos, unos verdaderos ineptos, de ninguna capacidad ni nivel de análisis, que nos llaman la izquierda reaccionaria. Que es como, mira, llámame reaccionario si quieres directamente, que no lo soy. Pero no digas que soy de izquierdas, porque es que es una cosa que lo decimos hasta la saciedad. No creemos en la dicotomía izquierda y derecha ya. Eso está muerto. No, es que vosotros sois de izquierda clásica. Que eso no existe. De verdad, que no existe. Estamos construyendo algo nuevo. Algo diferente. No vivimos en los años 30. No vivimos en la época de la Revolución Francesa. No vivimos en los 70. Hay que adecuarse a los tiempos en los que estamos. Hay que adaptarse. Si no estamos defendiendo dogmas vacíos. Como si fuéramos una religión. Entonces, me niego. Me niego en rotundo. Nosotros queremos construir algo nuevo. A todos los niveles. De lo teórico como práctico. Queremos ir más allá. Yo sé gente que les explota la cabeza, y que les duele, y que se enfadan, y que les da rabietas, y que nos atacan, y se vuelven locos, pero lo único que consiguen es hacernos más fuertes. Porque nosotros, como estamos superando hándicaps de forma constante, pues nos endurecemos. Entonces, estamos hechos de otra pasta. Pero es que esa gente que nos hace eso son los que nos endurecen también. Entonces, ¿nosotros vamos a hacer debates? Sí. Y no solo yo, sino más gente nuestra. Vamos a debatir con quien nos dé la gana. Pero siempre con unas condiciones, como ya he dicho antes. Y luego también que no vamos a estar bailándole el agua a nadie. Es decir, yo no voy a ir a espacios de otra gente que considere que son antitéticos a mí, porque hacerles un favor y no lo voy a hacer. Va a tener que ser en sitios neutrales o en nuestros sitios. Y van a ser debates. No van a ser conversaciones. Ni va a ser entrevistas. Va a ser debate. Y es lo que voy a hacer. Y voy a debatir con todo el mundo que quiera. Me refiero de corrientes ideológicas. Me da igual. Me da igual. Pero creo que es una cosa que hay que fomentar. Y es que es una cosa que hay que reivindicar. De que yo debato con cualquiera. Me da igual la ideología que tenga. Mientras cumpla los requisitos que he dicho. Y esa izquierda me va a señalar y me va a criminalizar. Y la derecha, cuando sea al revés, también. Pero es que yo les veo igual. Es decir, en lo que es el sistema, tanto esa izquierda como esa derecha, tanto a la más moderada como a la más radical, es como que se sustituyen unos a otros constantemente. Y hacen el mismo rol. Cambian cosas. No esenciales. Pero en esencia, lo que hacen es que todo se mantenga tal y como está. Y están con los guiñoles aquí, jijijajá, y como haciendo que se pelean. Pero en realidad no se están peleando. En realidad están manteniendo la hegemonía de lo que ya hay. Entonces nosotros tenemos que confrontar con ambas. Tenemos que confrontar con esa dicotomía. Y tenemos que construir algo nuevo. Y es lo que estamos haciendo. Y desde luego aquí en el canal, mi idea es que sea un espacio amplio de debate. Y dentro de determinadas cuestiones, pues puede venir una amplitud de gente bastante importante. También luego hay gente que lo que quiere es el trabajo que hemos hecho nosotros, como que se lo regalemos y que lo usemos de altavoz. Eso tampoco va a pasar. Es decir, un tío que no es nadie, que no ha debatido con nadie, y que no tiene interés ninguno para nosotros, pues con esa persona no vamos a debatir. Pero con otra persona de sus mismas ideas que sea de otra manera y que cumpla los requisitos que he dicho, pues sí. Pero nosotros no le vamos a regalar nuestro trabajo con lo que nos ha costado a gente que no vale nada. Eso no tiene ningún sentido tampoco. Entonces yo lo quiero dejar meridianamente claro. Así que bueno, se avecina en tiempos convulsos en ese sentido, pero el planteamiento que yo tengo para el canal y en general es que hay que confrontar las ideas. Creo que es algo importante, ¿no? Y es una cosa que voy a seguir haciendo y que lo quiero dejar muy claro. Y hago este vídeo porque luego cuando empiece el linchamiento quiero que a la gente que llega a esas cosas le digáis, mira, si es que él ya lo sabe, mira, aquí está, pon, su opinión. Su opinión sobre ti y tus posicionamientos de mierda. Hay mucho sectarismo y mucha polarización falsa. Porque no estamos en la antesala de la revolución o en la lucha para la no implantación del fascismo o la revolución socialista en pugna. No estamos en ese momento histórico. No es verdad. Pero es que fingir que lo estamos es hacer una parodia. Es que es faltar al respeto a todos los que han luchado por un mundo mejor. Porque están haciendo una parodia para mantener lo que hay. Entonces, ya para resumir, esa dicotomía izquierda y derecha está muerta. Y solo vale para engañar a la gente y tenerla manipulada, controlada, dominada. Y con nosotros que no cuenten. Cuando la gente dice no, la unidad de... con los comunistas de no sé qué, que son queers. Que son feministas. ¿Qué unidad? Que apoyan al gobierno, piden el voto para la izquierda en las elecciones. ¿Qué unidad vamos a tener con esa gente? ¿Para qué? ¿Para que nos destruyan? ¿Para que nos peguen sus cosas? No. Claro que no. No tenemos nada que ver con esa gente. Ni lo vamos a tener. Nosotros ya hemos vivido eso y ya sabemos cómo es. Que se olviden. No tenemos nada que ver. Absolutamente nada. Nosotros vamos por libre. Vamos a construir nuestro propio camino. Al que le guste bien y al que no porque se vaya mentalizando. Así que bueno chicos, un abrazo a todos y como digo siempre ¡A seguir dando guerra!